Peter me pidió un favor. Quería conversar contigo. Y casi me arranca el esófago con las manos. Lo siento. Tú eres buena persona, Gilberto. Por eso no vemos la maldad en el prójimo. Te equivocas, Alejito. Yo sí la veo. ¿Qué? Sé que piensas que te ha sacado la lotería con la Francesca Maldini. Yo no pienso eso. Yo soy un caballero. Pero la verdad, si salí con Francesca, fue porque ella... Si le cuento la verdad, se lo va a decir a Peter. Y Francesca quedará como una mentirosa. Pues sí, tienes razón, Gilberto. Se me ha pasado por la cabeza las ventajas de salir con... Una millonaria. Alejito. Además, el ex marido, ese Yuracuchi, como tú lo llamas... ...no permitirá que yo me quede con su mina de oro. Así que envía su mayor tomo para que me presione. No lo van a conseguir. ¿Sabes, Alejo? Te voy a contar una historia... ...que va a cambiar tu opinión sobre la... Lo siento, Gilberto, pero mi opinión sobre Francesca es inalterable. Ella es una dama. Me refiero a tu opinión sobre... ...sobre Peter. Enano del demonio. ¿Por qué tenía que rejuvenecer justo ahora? ¿Y por qué, madam... ...tenía que aceptar los galanteos de este enano aprovechador? Mientras que a mí. ¿Quieres algo con el papá de la señora Charo? No. Lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres algo con el papá de la señora Charo? No. ¿Entonces por qué saliste con él? Ay, quería darle una lección a tu nono y a... ¿A quién más? ¿A quién más? Vamos a por él. Vamos a por él. ¿Algo más? No. ¿Hasta cuándo la vas a tener así? ¿Mañana de qué se va a disfrazar? ¿De una de las chicas superpoderosas? Para eso está Sergio. Ay, habla de ese tipo como si fuera la solución a todos los problemas. Es un profesional de renombre. Es un tipo estirado, petulante. Deberías hablar con él. Te saco una cita. Lo llamo ahora. No, basta con eso, nono. En serio. No necesito el aloquero. Estoy bien. En serio. Basta. Me voy a dormir. Buenas noches. Te quiero. No lo olvides. Tengo que llamar a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Disculpa que te llame a esta hora. ¿Cómo dices? No entiendo. ¿24, 7, 3, 6, 5? Oh, a 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ay, eres un ángel. Escúchame, mi nieto se resiste a ir a verte. ¿Ya tienes la solución? Ay, no sabes. ¿Tu abuelo? No, no, no. Don Gilberto, no. Alejo. Sí, el que siempre nos va a traer dolores de cabeza. Él, él. Bueno, resulta que está saliendo con Doña Francesca. ¿Puedes creerlo? Bueno, o sea, acá se armó un pandemonio. No quiero ni imaginar lo que va a pasar al frente. En fin, esperemos que todo sea para bien. Aunque en ese tipo de cosas, siempre es mejor esperar lo peor. ¿Hola? Escuché una voz, mi... Lárgate de aquí. Es que no me acostumbro al silo. Necesitaba ir al baño y... ¿Cómo te atreves a asomarte a mi habitación? Mira, si quieres, después de calar la cadena y si quieres conversar con alguien, cuenta conmigo. Para llamar a perezas. ¿Por qué vienes a provocarme? ¿Te provoco? Sí. ¿Y qué es exactamente lo que te provoca de mí? No es eso lo que he querido decir. Lo diste a entender muy bien. ¿Quieres que mi familia te linche? Eh, no harían eso. Creo que me puedo acostumbrar al silo. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su camino. ¿El Peter enamorado de Francesca? Desde hace más de 20 años. ¿Y ellos nunca...? No. Ah, bueno. Ya eso es otra cosa. Ahora entiendo la indignación de ese narizón. Por eso te pido que des un paso al costado. Por el Peter. Eso no tienes ni que repetírmelo. Sabía que lo ibas a entender. Realmente es un ángel. No creo que Nicolás se niegue a la idea de Sergio. En fin. ¿Por qué salí con el tal Alejo? Aunque valga en verdades, es un hombre muy divertido. ¿Qué estoy diciendo? Buenos días. Buenos días. Peter, tenemos un invitado a desayunar. Gracias por el regalito al gracioso o graciosa que lo puso encima de mi cama. De Namar. Mi salida con el padre de Charo responde a lo insoportable que pueden ser los lances de tu padre. Entre nosotros no va a pasar nada. ¿Lo dices por el pitufo andino? Lo digo por nosotros dos. Tú estás de arrimado aquí, Bruno. No lo olvides. Pero mamá, ese pequeño hombrecillo... Alejandro es un hombre muy divertido. Lo pasé muy bien con él. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. No creo iniciar un romance con ese hombre. Pero tampoco es para que todo el mundo quiera controlar mi vida. No quiero más reproches al respecto. Y, Nicolás, si quieres devolverme la tranquilidad, Sergio me recomendó a esta colega. No sé lo que piensen ustedes, pero yo odio a los pitufos. ¡No! Adelante. Le traje su desayuno, madame. Realmente no tengo hambre. Debería comer, madame. Al grano, Peter. Te conozco. Tú quieres hablar de lo que pasó con el padre de Char. Madame. ¿Por qué le dio una oportunidad al enano ese y me la negó a mí? Lo siento, madame. Pero no puedo creer que usted prefiera al viejo decrépito ese que a mí. Voy a ser como si no hubieras dicho nada. ¿Puedes retirarte, Peter? No me voy, madame, hasta que usted no me dé una respuesta. ¿Qué confianza son esas? Está bien. Entiendo perfectamente cuando usted se fijó en la elegancia del señor Ben Davis o en el atractivo juvenil del doctor Cabrera. ¡Pero ese enano! ¡Basta! Peter, si querías sacarme de Kirsi o lo lograste. Madame, póngase en mi lugar. Por todos los años de amistad que nos une, tengo derecho a saber. Alejandro, me hace reír. ¿La hace reír? Sí. Es un hombre divertido. Es fresco, espontáneo, tiene chispa. Ya lo dije. Lo pasé muy bien en su compañía. ¿Qué será de la vida del coque? Uy, empezaron los problemas, ya. Se le extraña, pues, compadre. ¿Qué? Pero un poquito nomás, un poquito. Escúchame, ¿sabes de lo que me ha dado ganas? De salir a chambear juntos, hermano. ¡Como en los viejos tiempos! ¡Marinete, pues, hermano! ¡Y nada, che! ¡Y nada, che! ¡Ahí está! Uy, ya me fregué. ¿A dónde crees que vas? ¡Baja de vos! ¡Baja de vos! ¡Detente! Pero, madame, yo también la hago reír. Acuérdese de las charadas. Peter, creo que te has olvidado de la conversación que tuvimos hace unos días. Madame, yo... En ella te decía que hay cosas que no pueden ser. Pero, ¿por qué con Alejo sí? No tengo que darte explicaciones de mis actos, Peter. Pero ya que nos conocemos tantos años tendré una consideración. Alejandro y yo somos amigos. Más, no. Y dicho esto, te invito a que te retires, Peter. permiso. Madre. Y una cosa antes de que te vayas. no quiero volver a hablar del tema. Y esto es una orden. Como usted diga, madame. No pude contenerme. La rabia que siento por ese enano me hizo meterle la pata. Ahora sí siento que madame se está alejando de mí. en qué mal momento. Peter, ¿qué quiere ese enano atrasador? Gilberto me contó que desde hace tiempo tú sientes algo por tu patrona. Y yo te pido... Ah, no, 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 no. Ahora te vienes a ser el buenito. Como ya la conquistaste con tus ocurrencias, tus chistes y la pasa bien contigo. ¿Y tú cómo sabes eso? Madame lo confesó. ¿Pero no sentiste que te lo decía para alejarte? No, no, no. Yo la conozco. Es lo que siente por ti. Uy, yo que venía a hacerme a un lado. Y gracias por el dato, narizón. Esto no se va a quedar así. Hablamos, calichín. Impresioné a Francesca Maldini. Impresioné a Francesca Maldini. Impresioné a Francesca Maldini. Ha, ha, ha. ¡Gracias!